En Enfoque Matinal, el tema de la salud es importante tratarlo, y más cuando es un tema de noticias diarias, un tema de violencia. La violencia intrafamiliar, las causas y cómo manejarla. Buenos días, doctora Viaris Rodríguez, médico-psiquiatra. Buenos días. Causas, cómo se inicia, cuál es el factor desencadenante, cuál es el gatillo, cómo se puede percibir que se va camino rumbo a una violencia, ya sea del varón a la hembra o de la hembra al varón. No solamente hay la violencia física, a veces hay la violencia verbal, la de algún tipo de actitud que lleva al final de cuentas con la agresión. Sí, tenemos que entender que la violencia es un conjunto de conductas aprendidas en donde el agresor somete a uno o a varios de los miembros de la familia. Y como dices, hay varios tipos de violencia. No solamente es la violencia física, también tenemos la violencia psicológica, tenemos el abuso sexual, tenemos la intimidación, incluso Franklin. El amenazar es un tipo de violencia cuando una persona, cuando un hombre o una mujer, como bien lo dijiste, amenaza al otro, pues eso es un tipo de violencia. En muchos casos cuando uno de los dos miembros de la pareja, principalmente el varón, ejerce cierto tipo de acorralamiento contra los hijos buscando una respuesta y que al final de cuentas él sabe que va a concluir con que la madre va a intervenir, entonces eso justificaría una violencia contra la señora. Por supuesto, esto es una violencia hacia el niño, esto es un maltrato infantil, porque aquí está afectando directamente lo que son los sentimientos de este niño. Y este niño pudiera estar en un futuro presentando muchos síntomas y muchas conductas que les va a hacer daño en un futuro. Por ejemplo, cuando una pareja se ha separado, o sea, no divorciado, divorciado, no importa, y el padre que se queda con las menores ejerce un control absoluto, casi de acorralamiento, para que las niñas o los niños no se comuniquen con la madre, buscando un acercamiento de la madre hacia él. Sí, lo que pasa es que debemos de, cuando hay un divorcio, se debe de saber, pues que estos niños necesitan el vínculo, tanto materno como paterno. Esto es un vínculo que nunca debe de ser roto, porque inmediatamente uno de los padres quiere romper este vínculo, ya está afectando lo que es el desarrollo de este niño. Y cuando el padre finge delante de los niños que hay una relación armoniosa sin existir, ¿eso es violencia también? Bueno, es un tipo de violencia porque los niños son esponjas, los niños pueden ver, absorber todo lo que hay en la casa. Por esto es que los protagonistas, dígase el padre y la madre, en caso de que la violencia sea solamente entre ellos, no son los únicos afectados. También vamos a tener un impacto muy negativo sobre estos niños, que pueden presentar consecuencias en todo su camino. Es decir, puede verse afectado todo su desarrollo. Cuando el padre le quita la vida a la compañera y después se suicida, ¿qué tipo de ser humano entonces queda como un remanente de aquellos? ¿Qué es de esos niños? ¿Qué obligación tienen los familiares más cercanos en la atención, la responsabilidad en la educación y el crecimiento de esos menores? Por supuesto, el impacto cuando hay un feminicidio va a ser, digamos, colectivo, va a haber un impacto, no solamente hacia esos niños que dejan huérfanos, sino también hacia la familia, tanto del agresor del que cometió el feminicidio, y también va a causar un impacto incluso en la misma comunidad. Tenemos los números telefónicos en la pantalla para que ustedes puedan comunicarse con la doctora Viaris y hacer cualquier pregunta que necesiten, una respuesta concreta. Doctora, el entorno familiar que observa la situación, ¿a quién le corresponde intervenir directamente? ¿Al padre de la señora, a la madre, a los hermanos, a los vecinos más cercanos? ¿Cuál es el elemento y en qué momento intervenir? Quien debe de intervenir es la persona afectada. ¿Recurriendo a la autoridad judicial, primero, o buscando una conciliación, sabiendo quizás a final de cuentas que no va a resultar? Todo depende, porque hay muchos tipos de violencia, y en algunos casos esta violencia pudiera ser manejada por los especialistas de la salud mental. Por supuesto, hay algunas que no pueden ser manejadas con estrategias, y estas pues deben de ser rotas. Cuando una mujer es agredida, pues debe, debe acudir a la justicia, debe de romper esto, porque muchas veces son personas codependientes, que dependen tanto emocional como económicamente de este hombre, y quizás por eso, pues no acuden a la justicia también a veces, por el miedo social, por el miedo de qué dirán, de qué dirá mi vecino, qué dirá mi familia. Y a veces esto impide que esta mujer acuda a la justicia, pero deben de saber que hay políticas públicas, hay políticas que protegen a la mujer. Hay cierto tipo de violencia, que es no suministrar los fondos económicos para la manutención de la familia en completo, limitar lo que es su obligación, no proporcionar lo que se necesita para colegio, alimentación, vestuario, diversión, y eso lleva a la mujer entonces a endeudarse, que también entonces con más presión dentro de la casa y también en el lugar donde trabaja. Sí, por supuesto, este es otro tipo de violencia, cuando este hombre limita a la mujer a nivel económico en las cosas que realmente se saben que se necesitan, a veces también la aíslan, tanto de su familia como de sus amigos, algo así como una posesión de tú eres mía. Y el hombre que percibe que su compañera en cierta forma de algún tipo de conflicto interno en el matrimonio, limita los afectos y los restringe, ¿no es una violencia entonces en sentido contrario? En este caso estas personas necesitan acudir a un terapeuta, porque ahí hay una necesidad de terapia familiar. Doctora, tenemos una llamada telefónica. Buenos días, su pregunta, por favor. Buenos días. Buenos días. Yo quisiera preguntarle a la doctora, si la violencia intrafamiliar no puede tener quizás una base cultural. Sí, por supuesto, estamos en un país machista. Madres, compañeras que han visto que su mamá soportaba y toleraba aquello por un asunto cultural, ese sería un ejemplo. Por supuesto, estamos en un país machista en donde esto desafortunadamente, pues, favorece a la violencia intrafamiliar. Regional es un asunto, una tendencia de que en determinadas zonas del país exista mayor violencia, porque los padres o los padrotos, los que se multiplicaban y se llevaban las muchachas menores de edad, hacían eso con la completa tolerancia de la ley y de la sociedad. Claro, fíjese que en algunos sectores, vamos a decir, en algunas áreas del país, podemos encontrar que la madre le dice a la hija, eso no importa, estate tranquila, eso es normal, porque son conductas aprendidas, inclusive la sublimación. La mujer a veces se sublima por aprendizaje, porque aprendió de su mamá a hacer esto. Y para aparentar de que hay armonía interna, para que eso sea lo que se ve hacia afuera. Vamos a tomar una llamada, doctora, continuamos con el tema. Buenos días, su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Con relación al tema, yo estoy viendo que ese tema, tratándolo en muchos programas, pero todo el mundo lo está cogiendo por las ramas y nadie se baja las raíces. Pero cójalo por las raíces, díganos, ¿cuáles son las raíces? Las raíces, yo tuve que presentar toda mi familia ante la familia de mi esposa. Era más amigo de mi cuñado, amigo de su mamá, su papá eran amigos de mi papá, de mis hermanos y de toda la familia. Y hoy día no hay esa integración. Bueno, muchas gracias. Porque una mujer conoce a un hombre, porque a la mujer no se le quiere cargar una pija. Porque al elegir la pareja, ahí es que está el detalle. ¿Con quién usted se va a meter? ¿Y con quién la mujer se va a meter también? Un hombre cualquiera que llega con tres tatuajes y una arete, y aparece una muchacha y se va con él. Entonces la culpa la tiene la mujer. En parte sí, por no saber elegir al hombre. ¿Y quién la enseña a elegir? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Quién la enseña a elegir? Desde las raíces. La mujer de hoy es muy labivosa. La mujer de antes era jambierta. Hoy la mujer está en la mujer. Gracias por su llamada. Está bien, gracias, señor. Bueno, yo entiendo, sí, que la educación... Ese es el desahogo de la frustración. No, no, es normal que la frustración... Sí. Pues... Un hombre sufrido. Pero sí, por supuesto. Debe tener dos surcos ahí de dar gritos. Ay, Dios mío. Por supuesto, es importante reconocer que la educación es el factor principal en la violencia intrafamiliar. Cuando vemos países desarrollados, vamos a ver una reducción en la violencia intrafamiliar. Tiene una influencia los padres cuando le insinúan o lo sugieren a la hija. ¿Cuál debe ser el perfil del compañero a futuro? Recuerda, Franklin, que la vida es una escalera y existe lo que es la escalera de la violencia. Entonces, si una madre o un padre le enseña a ese niño a golpear, a lastimar desde el más pequeño hasta el perrito, pues se va a repetir la misma cosa. Hay mucha gente que habla de las cosas de la familia, hablando de una familia ideal, papá, mamá, hijos. No hablando de que hay una familia poco convencional y orden numérico muy alto, que son las madres solteras. Sí. Porque no le toleran el tigueraje, la chulería, el emposo y deciden vivir solas y criar a ella a su muchacho. Entonces, aquel comienza a hablar cosas. Vamos a tomar una llamada y esa parte la desarrollamos ahora. Buenos días, su pregunta. Buenos días. A su orden. Mi opinión es personal, que se habla demasiado, pero entonces las autoridades no toman medidas. Cuando golpean a una mujer y ella va a poner la querella, no le hacen caso. Es que no le hacen caso, matan a la mujer, entonces, ¿qué quieren actuar? Las autoridades son culpables de todo lo que está pasando. Ok. Entonces, con los niños, le dejan la computadora. Ella misma se presenta, no tiene que ir a la familia a presentarse, sino ella misma lo contratan por internet a través de los ojos de los padres. Y los padres se quedan igualitos. Para mí los padres son culpables. Ok. Doctora. Sí, es responsabilidad del Estado, por supuesto, fortalecer políticas públicas que protejan no tanto a la mujer, sino a la familia completa. Entendemos lo que la señora dice, pero realmente también debemos de pensar que muchas mujeres, por lo que hemos hablado, por la codependencia, muchas veces por la sublimación o por lo que dirá la gente, no acude a la justicia. Y cuando acude, ¿antes quitaban la querella? Y por suerte ella no es el policía, el destacamento, cuando llegaba la dama a golpear, la miraba de arriba abajo, así le hacía una analítica y después le recibía la querella. Ya hay ministerios públicos que se encargan de ese trámite. Claro que sí, claro que sí. Y por esta es la importancia de comunicar este tema, para que la mujer sepa que tiene apoyo y que debe perder ese miedo y dar el paso. Ejercer su derecho. Claro que sí. Bueno, doctora Viarias Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este día en la sección de salud de Enfoque Matinal. Gracias. Tenga buen día, hermana.